Soledad en honor a Nuestra Señora de las Lágrimas Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oraciones para implorar favores a Nuestra Señora de las Lágrimas Conmovido con el prodigio del derramamiento de tus lágrimas, oh misericordiosísima Virgen de Siracusa, vengo hoy a postrarme a tus pies, Y animado con una sencilla confianza por tantas gracias como has ido concediendo, vengo a ti, oh Madre de clemencia y de piedad, para abrirte mi corazón, Para arrojar en tu dulce corazón de Madre todas mis penas, para unir mis lágrimas a las tuyas, las lágrimas del dolor por mis pecados y las lágrimas de los dolores que me afligen. Míralas, oh Madre querida, con rostro benigno y con ojos de misericordia, y por el amor que le tienes a Jesús, dígnate consolarme y escucharme. Por tus santas e inocentes lágrimas, dígnate impetrarme de tu divino Hijo, el perdón de mis pecados, una fe viva y ardiente, y la gracia que ahora te pido. En silencio decimos nuestras peticiones, oh Madre mía y esperanza mía, en tu corazón inmaculado y dolorido, pongo toda mi confianza. Corazón inmaculado y dolorido de María, ten compasión de mí. Amén. Oh Madre de Jesús y Madre nuestra, llena de piedad, cuántas lágrimas derramaste en el curso de tu vida. Tú que eres grande, comprendes perfectamente la angustia de mi corazón, que aunque me sienta inegno de tu misericordia, me impele a recurrir a tu corazón de Madre con confianza de Hijo. Tu corazón, siempre rico en misericordia, nos ha abierto una nueva fuente de gracias en estos tiempos de tantas miserias. De lo profundo de mi bajeza, elevo a ti mi voz, oh Madre bondadosa. A ti recurro, Madre llena de piedad, e imploro el bálsamo consolador de tus lágrimas y de tus gracias sobre mi corazón abrumado por el dolor. Tu llanto materno me da la esperanza de que me has de escuchar benignamente. Oh corazón aconbojado de María, obtén para mí de Jesús aquella fortaleza con que soportaste las grandes penas de tu vida a fin de que cumpla siempre, con resignación cristiana y aún en medio del dolor, la voluntad divina. Obtén para mí, oh dulce Madre, que crezca mi esperanza y si es conforme a la voluntad divina, obtén también, por tus lágrimas inmaculadas, la gracia que con tanta fe y viva esperanza te pido ahora. En silencio decimos nuestras peticiones, oh Virgen de las lágrimas, vida, dulzura y esperanza mía, en ti pongo hoy y para siempre toda mi confianza. Corazón inmaculado y dolorido de María, ten compasión de mí. Oh mediadora de todas las gracias, saluda a los enfermos, consoladora de los afligidos, dulce y triste Virgen de las lágrimas, no abandones a tu hijo en su dolor, sino como madre llena de benignidad, dígnate de venir solicitamente a mi encuentro. Ayúdame, asísteme, recibe los gemidos de mi corazón y enjuga piadosamente las lágrimas que riegan mi rostro. Por las lágrimas de compasión con que al pie de la cruz acogiste en tu seno maternal a tu hijo muerto, recíbeme también a mí, pobre hijo tuyo, y obtén para mí la gracia divina de un aumento de amor a Dios y a mis hermanos, que también son hijos tuyos. Por tus preciosas lágrimas, obtén también, oh amabilísima Virgen de las lágrimas, la gracia que ardientemente deseo y que ahora pido confiadamente con amorosa insistencia. En silencio decimos nuestras peticiones. Oh Virgen de Siracusa, Madre de amor y de dolor, a tu corazón inmaculado y dolorido consagro mi pobre corazón, recíbelo, guárdalo, sálvalo con tu amor santo y que jamás falla. Corazón inmaculado y dolorido de María, ten compasión de mí. Amén. Virgen de las lágrimas, te vengo a saludar con palabras sencillas. Haz que hoy sea el día más feliz de mi vida. Me siento feliz, me siento bien, no solo de salud corporal, sino sobre todo de salud espiritual. Las pequeñas molestias y dificultades de cada día, las que vendrán a visitarme hoy, las acepto no solo con resignación, sino con alegría. Sé que Dios me las envía precisamente porque me quiere. Todo esto lo ofrezco por tu mediación al sagrado corazón de Jesús con todos mis pensamientos, palabras y obras de este día. Virgen de las lágrimas, sé que con tus lágrimas podré conseguir de Jesús lo que pido, si Él ve que ha de ser para mi bien. Durante el día de hoy, me acordaré de Jesús y de ti, como se acuerdan ustedes de mí. Pobre pecador, Virgen de las lágrimas, bendíceme en este día. Amén. Rezamos la salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su Amor Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina